¿Qué le puedo tirar? No sé Vale, quiero un freestyle Pa Tu equipo solo tiene unos cuantos No me parece para tanto Son la copia de la copia de la copia de la copia que ya parecen tantos Fenón mono, fenón dos, fenón tres, fenón cuatro Me enseñaste bien No me parece para tanto Build of Silence. Do-do-do-do-do.